Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Tom Clancy's Elite Squad Ha salido antes de tiempo, ya sabéis que, bueno, ayer día 24 puso una notificación en la pestaña de comodidad Diciendo que en dos días sacaban el juego tan esperado de Rainbow Six para móvil Dentro de dos días lo sacaban, ¿qué pasa? Que no, que la han liado y la han publicado justo ahora Así que, mi gente, como veis, lo podemos jugar ya actualmente Se puede descargar tanto para Android y creo que para iPhone, no sé si se puede Bueno, para iOS, no sé si se puede actualmente, creo que para iOS aún no, ¿vale? Pero es ir probando, ¿vale? Vamos a ver de qué trata exactamente He estado probando el juego, obviamente, una media hora, 40 minutos Tengo que decir que actualmente estoy jugando en un emulador en PC, ¿vale? Porque, no sé, soy súper malo para grabar cositas en el móvil, así que mejor lo hago aquí Vale, os resumo de qué va el juego Es un juego RPG, es decir, es un juego de rol Veremos a nuestros personajes en tercera persona Ellos tendrán sus propias armas, tendrán sus propias habilidades, ¿vale? Como por ejemplo, vamos a ver el tema de los personajes, ¿vale? Hay muchísimos personajes y ahí van por niveles, estrellas Puedes subirles el armamento, puedes subirles las capacidades Por ejemplo, tenemos aquí a Montaña, ¿vale? Que te lo dan por defecto si te estabas registrado o eso creo Aquí lo tenemos, ¿vale? Mira, tiene habilidades, dice habilidades resistentes Daño de habilidad aumentado en un porcentaje con un aliado resistente Bueno, en fin, que este lo que hace es un tanque, ¿vale? Puedes cambiarle el arma, ¿vale? De hecho, de serie tiene otra arma Que sería la GSH, ¿vale? Pero como precargué el juego o me registré en el juego hace mucho tiempo Me dieron esta, ¿vale? Que es un pelín mejor que la de serie Entonces, pues bueno, la tenemos por aquí Como veis, arriba a la derecha tenemos esas moneditas Que sirven para ir mejorando nuestros personajes, ¿vale? Porque como he dicho, los personajes se pegan contra otros, ¿vale? En un juego en tercera persona Y no solo lo único que podemos ir haciendo Es dándole órdenes desde arriba Como si fuéramos el comandante, ¿vale? Podemos hacer cosas como, por ejemplo Decir que ataquen todos a uno con una habilidad O mandar un ataque aéreo mientras ellos se están pegando La verdad es que el juego está bastante chulo Pero obviamente es un juego de meterle muchas horas Así que vamos a ir a jugar la primera partida, entre comillas Y así lo veis un poquito vosotros Actualmente tengo un clan llamado Team Caramelo, ¿vale? Como veis, arriba a la izquierda Hay miembros limitados, ¿vale? Así que de momento las solicitudes van a estar prohibidas Mejor dicho, quitadas Aunque las abriré en cuanto lleguemos en este vídeo A 6.000 likes, ¿vale? Al igual que habéis visto al principio Si llegamos a ese reto de 6.000 likes Pues abro el clan para que podáis entraros, ¿vale? Solo podrán entrar los 30 más rápidos Así que en el momento que lleguemos a 6.000 likes Lo abriré, ¿vale? Tal cual, será así Así que ahora sí que sí Vamos directamente a echar Pues eso, una partida, ¿vale? Para que vosotros veáis de qué trata exactamente Cómo funciona todo esto Como he dicho, está jugando unos 30 o 40 minutillos Así que empezaremos por algo facilito, ¿vale? El tema de la historia Hay una campaña en la cual no sé demasiado sobre ella ¿Vale? Como veis, va como por capítulos, ¿vale? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Como veis, aquí abajo pone rango de habilidad 400 Obviamente, a más capítulos vayáis haciendo Pues más difícil será, pues todo ¿Vale? En este caso, estos son rango de habilidad 400 Nosotros estamos actualmente Bueno, vamos a verlo para que vosotros lo veáis ¿Vale? Para que veáis actualmente Cómo tenemos de chetado a los personajes Aunque tampoco hemos chetado demasiado a los personajes Porque no hemos dado tiempo a hacer mucho ¿Vale? De momento, este es mi escuadrón ¿Vale? Es un grupo de 3 Y tenemos por aquí al montaña Que es como un tanque Literalmente aguanta muchos tiros Aguanta mucho de todo Tenemos a Nolan Que es un sanador Y tenemos a Megan Que es un personaje que te pone torretas Y etc Como veis pone aquí abajo Seleccionar órdenes de combate Esto es lo que tú vas a poder hacer Mientras estás jugando ¿Vale? En este caso voy a poner esta ¿Vale? Orden 1 barrera Que lo que hace es proteger a un personaje Que tú elijas durante X tiempo ¿Vale? Este lo que hace es que se llama Fuego concentrado Y cuando tú eliges a Bueno, cuando tú le das Y eliges a un enemigo Todos disparan a ese enemigo ¿Vale? Y el último es el de ataque aéreo Dispara 4 misiles dentro de un radio de 4 metros Está bastante guay Vamos a guardar en este caso Este sentido Se puede ir mejorando todo Como veis ¿Vale? En este caso montaña Lo tengo al nivel máximo Porque tengo que hacer un par de cosillas y tal Pero bueno, mira Aquí incluso me dice que puedo mejorar a Megan Así que vamos a mejorarla Hice habilidades Ataque diligente Daño de arma aumentado Etc Podríamos incluso cambiarle el arma Ponerle No sé Armadura nueva Casco nuevo Etc ¿Vale? Confirmar ¿Veis las chapitas que tengo aquí arriba? Pues así se hace ¿Vale? Como veis Mira, voy a quitar un momentillo la cámara Para que vosotros veáis Todo al completo Daño básico Aumentaría más 26 en la mejora Así que vamos a darle a confirmar Nivel 3 Me aumentaría la estrellita Como estáis viendo por aquí ¿Vale? Me dice máximo alcanzado ¿Por qué poner máximo alcanzado? Pues si te digo la verdad No tengo ni idea Pero bueno Ahora sí que sí Vamos a darle aquí atrás Ahí lo tenemos Y vamos A la batalla Haremos la primera misión de la campaña Y decir que estaré jugando actualmente en directo ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque me apetece La verdad Me dice rango del escuadrón 802 Versus 400 Vamos a darle para que vosotros veáis Cómo funciona todo esto ¿Vale? Como veis Arriba a la derecha Tenemos esa energía ¿Vale? Esa energía Nos la van dando cada X tiempo Con eventos Con cositas Y obviamente se va gastando A medida que vayamos atacando y tal ¿Vale? Lo dicho Tengo un emulador Y esto no sé si se vería así En el juego En el móvil La verdad Pero bueno Tampoco es así al fondo También tiene una cosa Que para ser gráficos de móvil Están bastante bien ¿Vale? Mira Dice Utiliza fuego concentrado Para neutralizar cualquier provocación Y centrante los blancos De máxima prioridad Vais a ver Que bueno Aquí abajo a la derecha Están nuestras habilidades ¿Vale? Este es el de Protegerse el escudo Vamos a darle a este ¿Vale? Aunque como veis Podríamos darle a cualquiera ¿Vale? Y voy a utilizar este escudo Para Ahí lo tenemos Para darle este bonus A mi compañero Y ahora Ahí lo tenemos Ah pues mira Me he quitado sin querer Los cohetes Vaya por Dios Mira Podemos hacer que Nuestros compañeros Es decir que los tres Ataquen al que queramos ¿Vale? Mira incluso podemos Movernos un poquito Mira nos ha quitado ese blindaje Vamos a hacer que ataquen a este ¿Vale? Los tres Bonus táctico Ahí está Vamos a marcar a ese Como objetivo ¿Vale? Aquí como veis Todas las habilidades Que tiremos y tal Tendrán un cooldown ¿Vale? Ese cooldown Pues sirve en este caso Pues para que no sea chetado ¿Vale? Aquí podríamos seguir Metiendo cositas Como veis No la han curado al compañero ¿Vale? Al compañero mejor dicho Aquí en este caso Hemos ganado Esto va por oleadas ¿Vale? Estuve jugando y pues Lo superaba en dos ¿Vale? Mira me han dado Materiales Chapitas De momento no sé Que son los materiales ¿Vale? Dice MVP Megan Megan ha sido la que ha Pegado más leches Vamos a darle a continuar Y te habíamos rechazado A Umbra Umbra son los enemigos ¿Vale? Pero muchos criminales Peligrosos En fin Solo uno de ellos Seguía allí Fue así como conocimos A Koda por primera vez Mientras tanto La situación parecía ser Incluso peor de lo esperado Aquí por lo que se ve No hay Ahí está Eagle One había interceptado Una transmisión Pues muy bien hombre No me deja los subtítulos Nos ordenó escoltar a Koda Hasta el cuartel general Para interrogarla La presionera Nos diría Todo lo que sabía El tipo jugaba En nuestra contra Debíamos darnos prisa Y seguir la única pista Que teníamos Una posible instalación En su propiedad En la valeta Lo he dicho Es una campaña ¿Vale? De hecho tenemos incluso Un modo arena Como si fueran Rankes de TC Pero de momento Pues poquito a poco gente Poquito a poco Mira tenemos por aquí Las misiones ¿Vale? Que podríamos hacer Actualmente podemos De hecho vamos a ir A por este Que esto también No lo he jugado ¿Vale? Podríamos hacer como Para subir de nivel Como victorias automáticas ¿Vale? Que lo pone por aquí Pero en este caso No nos renta Porque a pequeñas Tenemos cuatro Y esta no nos deja hacerlo Porque no lo hemos hecho todavía ¿Vale? Este tiene un rango De habilidad de 850 Vamos a hacerlo igualmente ¿Vale? Vamos a desplegar Y voy a coger en este caso A ver si puedo Si miras que aquí La he liado ¿Vale? El número 2 Va a ser este Ahí lo tenemos ¿Vale? Vamos a tener los cohetes Los cohetes son Cremita gente Cremita Así que compañeros Están todos listos Como veis Estamos en desventaja Por 50 puntos ¿Vale? Del tema del rango Pero aún así Vamos a intentarlo A ver que tal sale esto A ver que tal sale todo esto Es más estratégico Y táctico que otra cosa ¿Vale? Mira la lanza La lanza La lancha Madre mía tú Lo que pasa es que no sé Por qué no aparece el cielo La verdad Tengo los gráficos casi en ultra Y pues eso ¿Vale? Vamos a poner el escudo A este ¿Vale? Porque como veis Este va a pedir un ataque aéreo Ahora lo tenemos El montaña es el que tiene que aguantar Y ahora en cuanto pueda ¿Vale? Uf Vale Se ha aparecido bastante bien En cuanto pueda Ahí está Mira objetivos Tres objetivos Lanzando los cohetes ¡Toma! Vale Hemos reventado bastante ahí De hecho tenemos que matar primero hasta aquí arriba Gente Aparece ¿Vale? Como veis Ellos atacan aleatoriamente ¿Vale? Van haciendo sus cosas Ha vuelto a tirar eso aquí el compañero De hecho No voy a tirarlo No, no No quiero tirarlo ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer Mira esta acaba de desplegar una torreta Vamos a darle a este de aquí atrás Que hay que matarlo Eso sí Un blanco alcanzado Tenemos que matar a este sí o sí ¿Vale? Porque es digamos el sanador El médico de los enemigos Ahora sí que sí Están atacando a este ¿Verdad? Vamos a ponerlo en el En el montaña Que el montaña Como veis Tiene muy poca cadencia Tiene un poco ataque Pero lo que hace es aguantar Leches como nadie Venga Ojo que bien Bueno lo ha matado Digamos la artillera Ha matado al que nos iba a tirar eso Pero ¿Eh? ¿Oleado uno de uno? Ah pues bastante fácil Mira este Toma crack Buenos tácticos Te va a pagar el misil En toda boca ¡Poma! Lo he dicho Si queréis que siga subiendo Elite Squad Aparte de R6 ¿Vale? Pues me lo decís Y oye caramelo Pues mira caramelo Podrías hacer esto Y tal y cual Obviamente un buen like También se agradece Bueno nos han dado un montón de cosas A ver Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Rango de debilidad 900 Pues vamos a hacerlo igualmente A ver Este lo hemos completado todos Si lo hemos completado todos Vale Vamos a ir a por este Aunque nos supera en 100 en principio ¿Verdad? Creo que si Nos superan en 100 Ah mira Podemos mejorarlos todos Esto va a ser bastante bueno A ver Vamos a intentar mejorarlos Mira lo pone aquí abajo Grado de equipo A ver Listo para equipar Chaleco de supervivencia Me da más 5 a resistencia Perfecto Le damos a equipar Perfecto Aquí no tendríamos nada Porque tendríamos que buscar eso Aquí más de lo mismo Vale Vamos a ir a por el siguiente Que sería Nolan Nuestro sanador Vale ¿Qué tiene por aquí? ¡Hala! Tiene un montón de cosas Tío Vale Daño básico Poder de habilidad Vamos a darle a este Vale No nos interesa que tenga Pues eso Daño Porque realmente este personaje Es para Para curar Vale Nos da un poquito igual Aún así Venga nos dice Venga vamos a equiparlo todo Perfecto amigo Perfecto Juja Y por último Nuestra artillera Me gusta Me gané Me gusta bastante Vale A ver Esto es lo que da Más 10 de salud Más 1 de resistencia Pero si me queréis decir Dónde poner la cámara Perfecto Pero es que Es que no sé dónde ponerla La verdad Igual la pongo arriba A derecha Para el siguiente Pero bueno Venga equipamos Y mejorado Vale Como estamos ahora De equipados A ver Nuestro rango Aún así Nos ganan Igual podríamos Coger a otro ¿Por qué no me deja Mejorar? Ay no Lo he quitado Perdón ¿Por qué no me deja Mejorar? Lantio Otra Lo he vuelto a quitar Bueno Vamos a dejarla así ¿Vale? Tendré que Investigar más en detalle La verdad Vamos a ver Esta batallita Donde se presenta Va a ser del mismo lado ¿No? Lo he dicho No sé por qué Aparece el cielo negro Igual es por el emulador Igual en el juego No aparece así No lo sé La verdad Vale Supone que son más fuertes Con toda esta seguridad Un asalto frontal Jamás funcionaría Lo que necesitamos Son acciones estratégicas A lo largo del perímetro Dispersar sus fuerzas Y crear un punto de entrada Vale Vamos a hacer una cosita Primero Vamos a investigar A ver cuál de ellos Ah mira Mira Lo pone aquí Mira este es el médico Gente El médico es el que hay que matar Siempre el primero ¿Vale? Porque si no lo que va a hacer Es que va Todo el rato a curar a gente Es importante darlo todo En cada batalla Una victoria perfecta De tres medallas Constituye un fiel reflejo De tus habilidades Y te abre oportunidades Para ganar recursos Rápidamente Para ganar las tres medallas Necesitas completar la misión Sin bajas Y dentro del límite de tiempo Esta vez te ayudaré Pero luego tendrás que Volverte por ti mismo Ah pues muchas gracias Muchas gracias mijito Vale Vamos a darle a nuestro sanador ¿Vale? Porque le están pegando bastante Y no nos interesa nada Que lo maten de primeras Wow El cooldown es de 10 segundos Tío Wow mira Se acaba el curante entero ese Uf Vale Uf Esta la veo bastante complicada Vale como veis Cada uno ataca a uno diferente Mira No puedo darle aquí ¿Verdad? No lo puedo darle a No lo puedo darle tío Vamos a apagar el tema este Mira como veis En el momento Ahora si es reserci Ahí está Como veis Debajo de los personajes Vale Aparece como Como un cooldown Una barrita Esa barrita es la de habilidades De la gente ¿Vale? En el momento que llega al final Usa su habilidad ¿Vale? En este caso La habilidad de Megan Es la torreta Como veis Ahora si que si Con la torreta revienta bastante Aunque nos están pegando ¿Eh? Vale está al máximo Vamos a tirar Vamos a tirar de nuevo Los misiles Vale 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 Como veis arriba a la izquierda Pone oleada uno de uno Vale este es bastante fácil Vale mira Nolan va a curar aquí a montaña Lo voy a curar bastante Aún así le vamos a poner Un escudo totocho Este también va a morir gente Completado con éxito Vale de momento Somos capaces Zona de perímetro Uno fuera de combate Vienen refuerzos desde Ah en otra dirección Pues que venga en otra dirección Que los matamos igualmente Victoria De momento estamos viendo Que aunque nos superen En tema de rango Podemos aún así con ellos ¿Por qué? Porque somos unos cracks La verdad Vale a ver Nos queda poco para nivel 4 Vamos a continuar Continuaremos un poquito Una victoria rotunda Comandante Cada misión tiene recompensas Específicas Y pueden regresar A cualquier misión Para obtener recursos Siempre que necesites Vale Pues muchas gracias compañero Puedes volver a jugar ¿Puedes volver a jugar Cualquier misión Que hayas Bla 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 Vale victoria automática Perfecto Ah pero no quiero gastar eso ahora Ah mira Me tiene Ah pues tengo que hacerlo Si o si Gracias a la energía de campaña O la ficha de victoria automática Especiales Puedes optar por superar La misión con victoria automática Una o varias veces Ah automática A ver Bueno pues tengo que hacerlo si o si Estas son las recompensas Que obtuviste de momento Deberían ser suficientes Pero no dudes en volver Siempre que necesites Elementos específicos O experiencia de comandante Vale si Que hay que favorear muchísimo Vale esto tienen mil Esto nos superan bastante Vamos a ver si podemos Mejorar aún así Nuestros personajes Y hay nivel 4 Ah ya entiendo El nivel que tu tengas Como jugador Es el máximo Que puedes llegar Con el personaje O eso creo eh No estoy de todo seguro La verdad igual me lo he inventado Que puede ser Mira Tenemos como un pase de batalla También hay diferentes campañas También hay como veis Cajitas Si cajas para abrir Suministros vale Que bueno Vale vamos a darle a continuar Hay una nueva orden de combate Disponible La ayuda en combate Es perfecta para mantener La salud de tu escuadrón Al máximo durante la batalla Vale la orden de combate Me gusta Ah mira Podemos mejorarlos a todos A ver Entrenar Entrenamos amigo Confirmar 800 Uh me mejora bastante eh Me gusta Me gusta Vamos a ver el siguiente Que sería en este caso Nolan Nuestro médico Lo entrenamos Confirmamos Poder de habilidad Le da bastante Me gusta Vale con esto vamos a conseguir No sé Igual el nivel 900 1000 A ver O pasamos el 1000 de sobra No lo sé gente Yo creo que pasamos el 1000 de sobra eh Son 300 No sé cuánto tenía el otro A ver A ver si le podemos hacer aquí Unas sumitas rápidas 4 Ah mira se pone aquí 1110 Ola pasamos de sobra Ah podemos mejorar incluso a Nolan A ver Ah Pues lo equipamos esto que da Poder de habilidad Pues venga a tope Vale vamos a hacer un último Vale y ya lo dejaríamos para otro capítulo Más Más como este Vale Iremos pasándonos la campaña Etc O bueno También lo digo Si queréis que me pase la campaña con vosotros Me decís vale Me han dado una Esto más Mira me han dado este Ayuda en combate Eh Se llama orden Ordenes de combate Se llama no Vale Restauro un 2% de salud A todos los aliados En un radio de 4 metros Durante 4 segundos Y suprime cualquier control O efecto nevativo De tal Me gusta Me gusta Me gusta Aún así Es que los misiles son muy Muy guapos Vamos a ponerlo así Vale Vamos a darle a guardar Vamos a despegar contra ellos Como veis la energía es suficiente Lo he hecho Decidme si queréis que me pase la campaña Al completo aquí con vosotros Vale O si no Pues bueno Voy trayendo capítulos de vez en cuando Ole O si no lo que voy a ir haciendo Es pasarme Digamos cada campaña con vosotros Vale Para vídeos Porque también lo jugaré en directo y tal Vale Primero todo esto Este es el médico Vamos a ir aún así Para ellos Vale Que le pegue bastante Que le pegue bastante Vale De momento no voy a Mira De momento no voy a usar el tema de Que bien Que porrazo le han pegado Mira como veis arriba a la izquierda Tenemos oleadas Vale Ahora tenemos dos oleadas En lugar de una Mira este será un jefe Aquí tenemos al jefe James Dorman Ejecutor ingenioso Gas lacrimógeno Lanza gas lacrimógeno Al blanco actual Con una explosión de radio amplio Que inflige un daño De un 90% del poder de habilidad Pero todo Una cosa tengo que decir Que Ubisoft no me ha pagado Ni me ha dicho nada Para que juegue al juego De hecho Le pregunté ayer Cuando estaba en directo Que si había información nueva Sobre el día de 27 Y no me contestaron Con eso digo todo Vale Pero no me ha pagado Simplemente he querido probarlo Bueno Esto lo que hace Es que da un debuff Del 40% de precisión Durante 3 segundos Eso es bastante Uff Eso es bastante tocho Vale Lo que tienes Porque te da un debuff Es decir De precisión durante X segundos Lo que voy a hacer Es justo cuando el tire esto Vale Y voy a tirar yo mi botiquín Porque esto lo que te da Es curación Cada 4 segundos Vale Me ha dicho Una curación que dura Perdón Una curación que dura 4 segundos Además de quitarme Todas las penalizaciones O sea que voy a esperar Que me lo tire primero Vale Y ahora si que si Lo tiro Vale Porque esto lo que me da Ahí está Que me quita todos los debuffos ¿Veis? Esto está bastante bien Está bastante bien Así me gusta Así que hemos contrarrestado Su habilidad Con la nuestra en este caso Vale Vale bien 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 Mira como viene a curarnos Grande mijito Grande Grande papá Grande Mira torreta Mira torreta A ver como pega la torreta Ah pues mira Mira la pega bastante Mira toma ¿A dónde se pega? Vale de momento No vamos a darle a este Porque si le damos A esa habilidad Tenemos un cooldown Con la siguiente Me parece Vale Me ha vuelto a tirar el humo Ahora si que si Hostia caros Que me tira humo Y no veo Ah gas lecrimógeno Es un gas normal corriente Vale pues Sin problemas Easy Easy win mi gente Easy Zona número 2 Es puesta Llegan más soldados Que lleguen Que lleguen Que van a ir Desfilando Guapo Te digo A mi de momento Me gusta bastante Vale porque me gusta Este tipo de juegos Así de No sé De tener que ir mejorando Personajes Me molan bastante Sinceramente Y además Si encima tiene una temática Que engloba Juegos de Ubisoft Como son Rainbow Six Splinter Cell También hay Die Division Está super guay De hecho Mira vamos a hacer una cosita Voy a darle a soldados Para que vosotros os veáis Justo detrás Te dice de donde vienen Los personajes Vale en este caso Es de Rainbow Six Este creo que es de Division Ghost Recon No lo sé No lo sé Mira tenemos aquí a Ash Vale Más Ghost Recon Por aquí abajo A ver Mira tenemos por aquí A Buck A Caveira Vale justo abajo nuestra Ahí la estamos viendo Tenemos a Tenemos un montón la verdad Pero bueno Mi gente Incluso a Doc Doc a Avey Estarán todos Mira incluso a Echo Hay algunos que son de pago Vale pero bueno Ya iremos viendo Wow un rifle Mi gente Vamos a ir quedando todo esto Por aquí Espero que os haya gustado Este primer gameplay Con Elite Squad Lo he dicho de momento Me gusta bastante La campaña Como vais a ver Hay diferentes campañas Vale Hay la campaña de Umbra La campaña de Aliados Campaña Submundo Espacios Cerrados Mola bastante Mi gente Un placer Como he dicho Un buen ratito De 6.000 likes Creo que he dicho Sin nada Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós He 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 HeR